1, 2, 3 Es rubia, le dicen la diva y tiene una perra que se llama Telma. ¿Quién es? Enseguida te lo contamos luego de la presentación. Presenta Doc Chau Bueno, en Espacio de Mascotas estamos recibiendo, antes de conocer a esta personalidad que está aquí en nuestro país y está aquí en el canal y está aquí su perra, etcétera, etcétera. Estamos recibiendo a Romina, que es la encargada de este espacio dedicado a la mascota. Bienvenida, Romina, un placer. Muy buen día para todos. Vamos a hablar de la mascota del mes. Además, que de casualidad, la mejor diva de todos los tiempos tiene... No me digas que tiene la misma raza. La misma raza. Igual, ¿qué te parece si como introducción vamos a hablar un poquito en ese informe que vamos a presentar ahora de los perros que tuvo y que ahora tiene esta diva? A ver. La perrita Jazmín dejó una huella imborrable en el corazón de nuestra diva preferida, Susana Jiménez. Siempre fiel compañera, la Short Shire Terrier iba para todos lados con Susana, tanto a eventos y salidas en general, como al propio programa de la diva. Jazmín se hizo famosa además por los divertidos atuendos con los que la lukeaba su ama todos los días. Luego del doloroso fallecimiento de Jazmín en el año 2006, la diva de los teléfonos vivió su vuelo, el cual duró años, hasta que tomó la decisión de adoptar una nueva mascota. Hablamos de Telma, una Waymaraner de tres meses que acompañó a la diva en sus recientes vacaciones por Punta del Este. Ahora nosotros te invitamos a conocer más sobre los Waymaraner, nuestra mascota del mes. Linda raza, ¿no? Hermosos, hermosos. Poco pelo, por lo menos el pelo bastante, digo, poco pelo. Corto, ¿no? No, no pierde pelo además. Por eso te iba a decir. Son porros muy limpios. Perfecto. Bueno, y tenemos el ejemplo, ¿no? Vamos a anunciarla, vamos a presentarla también. No puedo creer esto. Viste, es maravilloso. Realmente, la televisión te da esas posibilidades. Sí, llegar a donde nunca pensás que vas a llegar. Y ella ya está con su perra Telma, y ella ya está con la Louis Vuitton de Leopardo, que si bien le aturra muchas a ella, no, es realmente maravilloso. Ya tiene los lentes, ya está moviendo la cabeza. Con ustedes, Susana Perrone, Jiménez. Telma, vamos. Bravo, eh. Ahí viene Telma. Vale. Mi amor, ay, mi amor, por favor, Duby, no me dejen mal. No le gustó que grita. Ahí va. Qué ojo más extraño que tiene, ¿no? Telma, Telma sabe que Dubyla es una vergüenza porque también está celosa, entonces no, 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 no se anima mucho. Pero dice que estábamos re amigas hasta ahora. Es divina, tiene tres meses, Telma. ¿Cuáles son las características de este animal? Bueno, casi todos, todos. No, no de la rubia, del otro. Bueno, todos son grises, como esa precisamente. Pueden variar las tonalidades, pero son todos grises. Son perros más bien de tipo de muestra, se les llama. Esos persiguen la presa, pero hasta que el amo no le da la orden de casarlos, no los casan y quedan ahí. Es un perro súper sociable, se lleva muy bien con los niños, muy bien con las personas en general. También tiene buena relación con los perros. El sí es, la verdad es precioso. Tiene tres meses y miren el tamaño que tiene ya Telma. Así que imagínense. Así que hay que imaginarlo un poquitito, más o menos el doble, ¿no? Más o menos, el macho tiene entre 61 y 68 centímetros y las hembras tienen entre 56 y 64. Los ojos, ¿no? Qué increíble, ¿no? La tonalidad que tiene, ¿no? Los ojos con hembras sí, ese color más o menos verde, gris, este, bien claro. Maravilloso, ¿eh? Son perros preciosos. Tienen que estar, bueno, tienen dos condiciones. Una es que hay que tratar de sacarlos a pasear y que se recreen y tengan actividades. Y si lo dejás mucho tiempo solo, corres el peligro de que sean destructores. Por lo tanto, son perros de compañía porque ellos tienen que estar acompañados. Están más reales, mimosas. Súper mimosas, mirá. Mirá lo que es. Llegó a la pastilla Sara Perrón y está copada. Claro, imagínate, ¿no? A los tres meses. Sí, aunque llegues con su... ¿Tenemos más mascotas, Romina? Tenemos a la familia de Telma también. Ah, porque vienen familias, Perrónes. Ya te habés encariñado con uno, son diez. Bueno, viste como es, ¿no? Aquí vienen, aquí vienen ser más que de ahora que son los encargados de... Es el criadero, el único criadero acá en Uruguay que tiene los perros originales, Bopé y Gris. Acá vienen todos, miren. Ahí. Esa, miren, él es el padre de la familia. Ahí va, contanos un poquitito quién es quién, a ver. Este es el papá de la familia. Sí. Acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Vos. 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 Vos se llama. Bien. Acá tenemos al hermano de Telma, que se llama Teo, Teo y Telma. No sé si. Ya no quieren entrar. También tiene tres meses. Yo no puedo, no puedo ver, no voy a tener tiempo. No. Aquella es la mamá, la de la Correa Rosada, ¿cómo es el nombre de la mamá? Alegra. Son hermosos, son hermosos. Realmente divinos, súper mansos y muy amigables. Yo los conocía todos afuera recién, cuando tenía a Telma conmigo, y la verdad que divinos todos. ¿Quieren saber aproximadamente el precio? Sí, dale. Más o menos. Sarita, mirá el precio, mirá el precio. Depende de qué tan puro sea. Claro, obviamente. Pero entre 8.000 y 12.000 pesos más o menos. 8.000 y 12.000 pesos. Es el precio aproximadamente de uno de estos sacerdos. Por favor, dame 10. ¿Y en grupón cuántos, Sarita? ¿En grupón cuándo los sacamos? Yo compro en Wow, por martilarle, y bueno, más o menos que al 50% los encontramos. Bueno, este perro más o menos come entre 500 y 550 gramos de dog chow por día. Bueno, no tanto, ¿no? No. Digo, por día. Son flacos. Sí, sí. Sí, sí, siempre. Puro músculo, además, ¿no? Puro músculo. Con todo en mi casa lo único flaco que va a haber es el perro. Bueno, maravilloso, ¿eh? Realmente, del capellán, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos dais? Tenemos de la mano de dog chow. Cada perro es único y diferente, por ello Murina Dog Chow te ofrece una familia de productos 100% completos y balanceados para que puedas encontrar el más adecuado para cubrir las necesidades y nutrición específica para cada etapa, tamaño y estilo de vida. Porque él es más que un perro, es parte de la familia. Perfecto, ¿eh? Y acá, en Bolivia Uruguay, yo no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero está, tenemos la diva. Venga para acá, Susana. Vení, vení, Susana. Vení. Telma nos llama. A la diva de los teléfonos, ¿no? Esto por un lado. Pero, aparte de Telma, la otra. Tenemos otra diva. Yo no sé realmente cuál es cuál, ¿no? No rompa el movilario. No, la corrí porque no es el perro. Yo realmente no sé cuál es cuál, pero pará, déjame hacer una cosa porque le vamos a presentar a la otra diva. A ver, ponete esto por acá. Sí, nos visita, aparte de Susana Jiménez, Victoria Sarabia o Zayda Nara, cualquiera, ¿eh? Cualquiera de las dos puede ser. Está a cinco en día en Uruguay. ¡Mamá, amor! ¡Te levantaste a Dios, Orlán! Unos besos nada más, ¿no? No somos novios. ¿Te das cuenta que te puede estar viendo en este momento, no? Y dice, uy, mirá qué parecida. Así que cuando deja la boca ya arranco con la siguiente, ¿no? ¿Cómo está, Orlán? ¿Cómo está, Diego? ¿Bien? Ahí anda. No lo vi por la hora igual. No, solo unos besos. Solo unos besos. Lo fui a visitar allá. En serio. ¿Y qué decís de tu parecido con Zayda? Y bueno, yo qué sé, está. Sé que le gustan pasos iguales. Yo qué sé, es la onda. ¿Qué voy a hacer? No sé. Ya tienen perrito porque te acordás que con Zayda tenían un perro. No. ¿Van a tener un guaymiraner de estos? No, pero yo no, tampoco quiero que él vea en mí a Zayda. No, claro. ¿Puedo regalar un plato? Quiero ser Vito. No, pero... Bueno. Vamos a regalarle a Zayda. Le vamos a regalar a Zayda. Sí, sí, por favor. Te voy a usar a regalar. No, no veo, no veo. Bueno, te la mostró Vito y Uruguay. Susana Jiménez y Victoria Salavia en un solo... En un momento. A mí les leímos, les quiero decir a todos que no se olviden de entrar a www.eldíadalamascota.com. Así pueden hablar de perros perdidos, encontrados, lo que ustedes quieran. También podemos invitar a veterinarias, criaderos, hospedajes, refugios y demás que quieran participar porque el 4 de noviembre vamos a hacer el Día de la Mascota con un evento que más adelante le vamos a explicar y va a haber un montón de premios y regalos para sus mascotas. Cerramos el espacio. Muy bien, las dejo juntos a las dos divas, ¿eh? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Me voy a dar la patenta! ¡A ver, no me voy a dar la patenta! Que me lleve lejos Que me lleve, que me lleve Ay, yo solo quiero un avioncito Un avioncito que me vuele Que me vuele lejos Que me vuele, que me vuele